Cuba Información Bueno, pues tenemos el placer de entrevistar a Pedro Martínez Pírez que es uno de los grandes periodistas de este país de Cuba es el actual subdirector de Radio Habana Cuba pero tiene una dilatadísima trayectoria en numerosos medios de prensa, de radio de Cuba trabajó en Juventud Rebelde, en Prensa Latina, en varias de las radios cubanas fue también diputado a la Asamblea Nacional de Cuba diplomático muchos años y bueno, pues un verdadero placer y un honor que nos recibas y poder dialogar contigo Pedro, has vivido las diferentes etapas de la prensa y de los medios cubanos digamos, en esta etapa de la revolución las diferentes fases hoy la prensa cubana y los medios cubanos están en un momento de cambio de transformaciones, de novedades ¿cómo ves a estos medios cubanos? ¿y cómo te los imaginas en los próximos años? Bueno, hace mucho tiempo me entrevistaron a preguntarme qué pensaba yo de la prensa cubana y yo dije en 1970 que la prensa cubana no estaba a la altura de la revolución y yo pienso que ese es un déficit que ha arrastrado la prensa cubana a lo largo de mucho tiempo pero creo también que estamos en un buen momento estamos en un buen momento porque hay una situación yo diría nueva en el sentido de que si éramos importantes los medios al triunfo de la revolución ahora lo somos mucho más porque la guerra que se le está haciendo a Cuba es una guerra a pensamiento y bueno, por supuesto, muchos que no entendían el papel de los medios que contribuían realmente al secretismo a la censura inútil que en definitiva venía a contribuir con los enemigos de la revolución la revolución es fuerte lo ha demostrado ahora ha obligado a un presidente de los Estados Unidos a negociar con Cuba a reconocer que ha sido un fracaso su política y entonces una revolución como esta que tiene antecedentes tan extraordinarios de dirigentes como Fidel y El Che que fundaron la Agencia Prensa Latina Radio Rebelde Radio Habana Cuba Fidel Castro ha sido siempre un periodista ha ejercido el periodismo El Che era un hombre de ideas entonces no podía de ninguna manera esta revolución tener el déficit tan grande que ha tenido con la prensa, con los medios y por supuesto también los propios periodistas que muchos no hemos estado a la altura de las circunstancias yo soy por eso realmente muy crítico y autocrítico en el sentido de que tenemos que ser mejores para poder desempeñar el papel porque tenemos una guerra desde el triunfo de la revolución con Radio Swan después inventaron para gran ofensa de Cuba Radio Martí, TV Martí ha sido una guerra tremenda a través de los medios de la radio, de la prensa escrita y ahora con internet pues lógicamente se va a intensificar y en esta nueva etapa en la que yo pienso que hemos vuelto a los días de enero del 59 porque los mismos peligros que había y advertencia que nos hacía Fidel cuando decía la revolución comienza ahora todo va a ser más difícil la revolución no la hice yo la hizo el pueblo y entonces bueno en este momento yo creo que es muy importante en estos días se está celebrando el día mundial de la radio que es el día 13 y bueno Irina Bocoa que es la secretaria la directora general de la UNESCO ha llamado al empoderamiento de los jóvenes menores de 30 años que constituyen más de la mitad de la población mundial y no están debidamente bien representados en los medios aquí tú acabas de entrevistar una joven brillantísima cubana, Cristina que realmente de todos los veteranos periodistas nos sentimos orgullosos de ella por la inteligencia la audacia y la forma fresca en que tiene de abordar los temas más complejos como tiene que ser en esta etapa existen diferencias en el tratamiento informativo dentro de los medios de Cuba si es prensa si es televisión si es radio podríamos decir que la radio ha sido un poco ha tenido ha sido un medio de avanzada con relación a la prensa escrita por ejemplo en el tratamiento de ciertos temas que la prensa escrita y la televisión no trataban bueno yo primero te invitaría te invitaría a que tú vieras no solamente eso desde un punto de vista nacional aquí hay también en las provincias y en los municipios verdaderos elementos de vanguardia en el periodismo está por ejemplo la emisora CMHW de Santa Clara pero hay otros hay otros ejemplos que podría citarte a lo largo y ancho del archipiélago cubano que no necesariamente tiene que ser solo la radio o solo la prensa escrita o la televisión ahora si vamos a caracterizar yo si creo que la radio ha sido siempre la más adelantada tal vez la suerte de que las palabras se la lleve al viento la prensa escrita ahí hay más censura hay más control queda impreso el documento siempre se hace hasta cierto punto más difícil la televisión es un supermedio yo soy famoso en Cuba por la televisión porque bueno trabajé muchos años en la televisión y Radio Habana Cuba fue clandestina casi durante mucho tiempo hasta que empezó a salir desde el año pasado por frecuencia modulada pero todos los medios desempeñan un papel importante y en todos los medios hay siempre gente con mucha ética que se da a respetar porque yo si creo que una de las cosas más importantes es que el periodista tiene que darse a respetar yo recuerdo en mis tiempos de la televisión que a veces alguien me sugería que entrevistara a una persona y yo decía a esa persona yo no la entrevisto no creo que tenga los valores éticos no tiene la trayectoria ni los resultados y a ese yo no lo entrevisto si tú quieres entrevístalo tú quiere decir que nosotros tenemos la posibilidad en las peores circunstancias de desempeñar en forma ética nuestro periodismo yo estuve en un encuentro mundial en París donde estuvo el director de Le Monde Diplomatique y me acuerdo lo que dijo sobre la televisión la pérdida de credibilidad de aquellos comentaristas de televisión que leen el teleprompter entonces aquí en Cuba hemos tenido gente capaz de improvisar como Fidel Castro Eusebio Leal y hay que improvisar para tú ser realmente respetado como hemos tenido periodistas brillantes Luis Gómez Van Güemmer todo el mundo lo recuerda hace muchos años ya murió era un comentarista que solamente llevaba pequeñas tarjetas y hacía sus comentarios improvisados yo en la televisión siempre lo hice así me negué y me niego a leer y además a que me digan anticipadamente las preguntas que me van a hacer me gusta la espontaneidad la frescura porque la he podido palpar y disfrutar en la televisión en la radio en la agencia de noticias me siento orgulloso de haber dado un flash el día en que Fidel Castro puso un pie en África que fue en Conacri Guinea el 2 de mayo de 1972 hacer un flash eso tiene es una es una maravilla tuve que hacerlo Conacri Bamako París La Habana porque no había otras comunicaciones en esa época ahora las comunicaciones son totales y los desafíos son inmensos para todos Radio Habana Cuba se funda en el año 1961 y ahora mismo se transmite en siete idiomas siete idiomas y estamos trabajando transmitimos por onda corta por internet y por frecuencia modulada Radio Habana Cuba empezó como una onda experimental en febrero del año 61 y fue Fidel Castro quien la anunció y nada más y nada menos el 16 de abril de 1961 cuando Fidel Castro en 12 y 23 despidiendo el duelo de las primeras víctimas provocadas por los bombardeos previos a la invasión de Playa Girón cuando el imperialismo trató de destruir en tierra la aviación cubana allí Fidel no solo proclama el carácter socialista sino que anuncia que ya Cuba tiene una planta de radio y esto se está oyendo en toda América y el mundo porque las verdades de un país se pueden llevar muy lejos Radio Habana Cuba nació así y bueno tenemos una historia muy bonita en el sentido de la solidaridad con Vietnam por ejemplo transmitimos la voz de Vietnam para Estados Unidos durante mucho tiempo durante mucho tiempo también luchamos por la liberación de Nelson Mandela denunciamos las invasiones Yankees en América Latina República Dominicana en el 65 el golpe fascista contra Allende tenemos el honor de que con 19 años de edad teniendo un joven siendo un joven militar Hugo Chávez oyó por primera vez la voz de Fidel a través de Radio Habana Cuba y lo contó el 25 de febrero de 2010 cuando él dio nacimiento oficial a la radio del sur y contó cómo había oído la voz de Fidel nos oían Ananías Maidana en cárceles en Paraguay el general Liber Sereñi en cárceles en Uruguay el patriota boricuo Rafael Cancel Miranda en distintas cárceles en los Estados Unidos quiere decir que Radio Habana Cuba ha sido lo que dijo el capitán Mendoza que fue fundador de Radio Rebelde en la Sierra que fue mentalizada por Fidel en la Sierra para dar continuidad a lo que hizo Radio Rebelde en la Sierra Maestra llevar la verdad del mundo al mundo de Cuba y no solo de Cuba todos los movimientos de liberación por eso nos sentimos muy orgullosos de haber transmitido también en creole en quechua en guaraní en portugués en francés y hacerlo ahora también los domingos en Esperanto porque Cuba ha sido dos veces sede mundial de eventos de Esperanto y Fidel era el primero que reconocía junto con Carlos Rafael Rodríguez la importancia del Esperanto como una lengua de paz mundial que pudiera reunir a mucha gente en el mundo Un tema de los que has abordado a lo largo de tu carrera en las diferentes facetas es el contacto con la emigración cubana sobre todo la que existe en Estados Unidos pero también la emigración en otros países en el año 1978 participas en ese diálogo con la comunidad que se da que es el primer encuentro digamos después del triunfo de la revolución con la emigración cubana en Estados Unidos incluso nos decías que para ti es una especie de reserva estratégica de la patria yo así lo creo pero además lo pude comprobar desde que salí al exterior en el año 60 como diplomático cuando en Miami me dijeron que no podía salir del aeropuerto porque yo podía ser un espía ruso de los que se estaban infiltrando con pasaporte diplomático cubano en América Latina que allí fue un cubano el que me lo dijo hasta cubanos que conocí en Ecuador en Chile y que he conocido en todas partes del mundo que me llevó a tener un programa en Radio Habana Cuba que se llama Entre Cubanos para destacar precisamente el papel de los cubanos buenos que andan por el mundo que son muchos porque hay que recordar que José Martí estuvo más de 15 años en Nueva York estuvo en cuántos países no estuvo José Martí y entonces hoy yo tuve la suerte como periodista entonces no en Radio Habana Cuba sino en Prensa Latina de dar seguimiento a las primeras conversaciones sobre nación y emigración en 1978 eso me dio la oportunidad por ejemplo de entrevistar al piloto que se había llevado a Batista de Cuba porque fue uno de los que salió en libertad en el año 79 y yo lo entrevisté en el aeropuerto Antonio Soto Rodríguez que nunca lo voy a olvidar porque además él confesó que debía haber sido condenado dos veces a pena de muerte primero por llevarse a Batista y segundo por haber venido un avión armado a Trinidad el 13 de agosto el día del cumpleaños de Fidel de 1959 con mercenario algunos de ellos están en Miami como el hijo del capitán Martín Pérez que fue uno de los que vino en ese avión con armas y entonces los cubanos cada día más están demostrando yo creo que incluso en la decisión que tomó el propio presidente Obama está el darse cuenta del cambio en la correlación de fuerzas muy notable que ha habido en los Estados Unidos en el seno de la inmigración cubana ya no son los tiempos del año 78 y ahora son los tiempos en que la inmensa mayoría de los cubanos que están en el exterior no solo en Estados Unidos tienen vínculos con la patria con la familia la mayoría son emigrados normales económicos algunos van a realizarse fuera del país porque tienen la oportunidad de hacerlo además Cuba ha tomado las medidas pertinentes para que eso sea así todavía mucho más fácil para que no sea necesaria una ley de ajuste cubana como la de 1966 que tanto daño ha hecho a los cubanos y bueno estoy convencido de que los cubanos en el exterior constituyen una reserva yo tengo un programa ya ya voy por el 622 y por ahí han desfilado todos los que son militantes de izquierda los que no lo son los que vienen a Cuba simplemente porque tienen raíces su patria su familia la música la comida la nostalgia y poco a poco se va incrementando el peso de los cubanos y además se va entrelazando con algo que me parece muy importante que los cubanos en el exterior tengan como paradigma principal a José Martí y así vemos en Panamá que la sociedad la emigración cubana se llama José Martí y en otras igual ha tenido un gran papel en eso la sociedad cultural José Martí y los centros que atienden a José Martí y poco a poco se va abriendo paso en la filosofía de mucha gente la importancia aquí mismo en el ICAP por ejemplo yo estoy recordando muchas cosas estoy recordando a Andrés Gómez ese buen cubano de Miami cuando le dieron un homenaje aquí en el ICAP y él se refirió a mí diciendo bueno Pedro tú siempre has creído en nosotros en él y en otros más muchos han muerto por la solidaridad con Cuba y hoy por hoy yo me los encontré en España en Francia en Italia en todas partes del mundo hay cubanos buenos y realmente creo que constituyen una reserva estratégica de la patria por eso la importancia de estos encuentros de estas conferencias nación y emigración que ya se están dando a nivel de países a nivel de continente en Europa en América Latina en Centroamérica y yo he participado en casi todo como periodista pero promoviendo y siendo parte también porque hay que recordar lo que decía Massetti el fundador de Prensa Latina somos periodistas pero no imparciales estamos a favor de los débiles y contra el imperio bueno pues hemos dialogado con Pedro con Pedro Martínez Pírez realmente bueno un maestro para todos nosotros y para todas nosotras para todo el equipo de Cuba Información un verdadero honor hablar contigo Pedro por tu larga trayectoria y todo lo que nos puedes enseñar y vamos a seguir juntos porque tenemos que apoyar también a todos los pueblos que están luchando por su independencia su soberanía y tenemos muchos amigos en el mundo y muchas causas como la de Puerto Rico las Malvinas y bueno ustedes también tienen motivos para luchar y tienen aquí también apoyo tienen solidaridad tienen simpatía hay raíces que nos vinculan siempre seguir trabajando el medio es en este momento la guerra es a pensamiento y los yanquis vienen con todos los hierros a tratar de cautivarnos pero vamos a vencer yo y Gracias por ver el video.